ingresando la inspectora Jessica hola Colomba ahí está ¿Colomba qué había pasado? ¿no le había llegado el link? parece que no, parece que sí ahora viene Joaquín González ay, ay, ay no le llegó ¿y cómo le llegó a los demás si no a usted a lo mejor se le envió a otro lado? porque acá está ese no, enviados dice acá, enviados lenguaje quinto, ahí está octavo, y aquí están los correos, pues mire todo el correcto sí, pues si yo se lo mandé a la tía porque les dije que habían cinco nomás recién mandé ese y dice ahí de tres ya veamos qué vamos a hacer de nosotros el lunes no tenemos clases recuerden porque el lunes es feriado ya y vamos a ver lo siguiente Javier Abrun aceptada y hoy día vamos a ver el reportaje como este es la unidad de medios de comunicación masiva, vamos a estar viendo diferentes tipos de medios de comunicación ya ahora que aprendimos la diferencia entre el otro día de hecho y opinión ya vamos a lanzarnos con el reportaje ya vamos a avanzarlo hoy día un poco y el martes cuando tengamos presencial avanzamos con otro poco más ya dice el reportaje y el objetivo es explicar el propósito y las principales ideas que comunica un reportaje ya alguien sabe lo que es un reportaje o ha visto un reportaje un reportaje es como algo que se hace para informar a las demás personas exacto y muy bien cierto un reportaje que se utiliza cierto para informar a las personas es lo mismo que una noticia o es distinto no es distinto porque o sea no sé por qué es distinto hay como que uno empieza a dudar a confundirse si es que es igual o distinto ahora vamos a ver si son iguales o distintos para eso para eso vamos a ver el primer ejercicio que vamos a observar una cápsula conceptual de el reportaje y ahí vamos a hacer las siguientes preguntas de qué se trata el video cómo se podía clasificar qué opina al respecto etcétera voy a ir leyéndolo al lado mientras se avanza el video vamos a poner acá y vamos a poner compartir sonido y está a nivel mundial son millones de personas las que utilizan las redes sociales entre las predilectas están facebook twitter o instagram pero sabe usted cuáles son las consecuencias de no asegurar sus cuentas la comunicación entre seres humanos es indispensable sin embargo las herramientas tecnológicas hay que saber utilizarlas la tecnología uno siempre tiene que mirar qué con esto estoy ganando qué con esto estoy perdiendo y si lo que estoy ganando rebasa lo que puedo estar perdiendo la uso desde hace más de una década se creó una de las redes sociales con más integrantes el facebook esta para muchos ha servido para cortar distancias pero para otros se ha convertido en una pesadilla acepté la solicitud pero ya como a las semanas la persona empezó a escribir y con el relajito y no sabes quién soy adivina y adivina quién soy entonces ya un día yo le dije pues si no me dices quién eres yo voy a tener que eliminarte y entonces la cuestión es que ya me empezó a dar miedo porque la persona empezó a decirme cosas que sí me conocía a mí cosas como yo sé que estás casada que tu esposo se llama así trabaja gente al lado entonces con más razón yo esta persona como conoce todo sobre mi vida situaciones como esta son frecuentes por eso consultamos con el ingeniero en sistemas Víctor López para conocer qué es lo más prudente en estos casos configurar el perfil del usuario para que solamente las personas que están muy ayudadas a ti familiares y amigos muy cercanos puedan tener acceso a tu información personal y si ha dado caso como bien usted dijo que hay ladrones gente que secuestradores que se encargan de darle seguimiento a tu perfil y a tus seres y dependiendo de tu estatus social deciden un buen día de llevarte un hijo y te lo secuestren pero no todo es negativo Saray encontró en las redes sociales al que hoy es su novio por más de tres años empezamos a hablar y empezamos a ver que teníamos mucho en común después en las llamadas todos los mensajes todos los días nos escribíamos como que éramos o sea éramos el uno para el otro en este momento hay millones de personas a nivel mundial conectadas a un computador y usted podría ser uno de los casos presentados pero definitivamente lo importante es ser discreto no colocar su ubicación ni dar detalles que representen un riesgo para su seguridad ya ahora sí acabamos de ver un reportaje ¿de qué se trataba este reportaje? ¿de las redes sociales? ¿de las redes sociales? ¿ya? ¿sí? ¿de qué? ya y decía eh ¿por qué esto no es no es una noticia y yo digo que es un reportaje ¿qué tiene de distinto? ¿por qué no es noticia y si hay reportaje? ¿qué será? ¿cuál es la diferencia que tiene? ¿nadie? profe le respondería pero pero no se me ocurre una buena respuesta ah ya pero después vamos a ver un video de un reportaje y vamos a me va a decir después de que vamos a ver qué es el reportaje y me dice a ver cuál es la diferencia con la noticia ¿y qué qué piensa usted de las redes sociales de lo que hablaban acá en el en el videito? ¿eh cómo? ¿qué piensa sobre eh las redes sociales ¿usted está de acuerdo con lo que se plantea en el video? eh en lo absoluto ¿está de acuerdo? ¿con por ejemplo ¿por qué? porque bueno por ejemplo en una parte en una parte recuerdo que decían el lado creo que el lado peligroso de las redes sociales y en eso yo estoy de acuerdo porque porque las redes sociales hay que tener mucho cuidado con lo que con las personas con las que se encuentran ahí exacto cierto ¿de qué de qué edad se puede tener Instagram que ustedes saben? 15 de los 15 ¿ustedes entonces no deberían tener Instagram? cambiaron ¿mitieron? ¿los piqué? pílale así es hay que tener cuidado con las personas desconocidas ¿cómo sabemos si la persona que dice ser es la real y si no está mintiendo? yo por lo que sea hay dos maneras ¿cómo? la primera es más riesgosa y es hablarle que es más riesgosa y la segunda es revisando su perfil ya sí justo el Benjamín Villegas también me escribió por su perfil pero si esta persona es que por eso igual ustedes tienen que tener cuidado por ejemplo hay personas que tienen los perfiles públicos por ejemplo tengo Instagram público y me roban todas mis fotos y después se hacen pasar por mí y usan mis fotos por ejemplo sí pues ahí el Santiago me dice muy fácil hacer un perfil falso es facilísimo hacen sacan fotos de internet y se puede hacer de Google puedo hacer un perfil falso o puedo hacer mi amigo de alguien y le saco las fotos y le hago un perfil falso profesora una vez alguien se hizo pasar por mí en Instagram así que lo que estaba hablando ahí me pasó ¿de? ¿cierto? y ahí me dice Antonela eso ha pasado muchas veces ¿cierto? sí y te roban tu información privada exacto bueno roban la información privada además como uno sube historias como te avisa y eso lo hace más creíble subo historias se las robo y le hago que yo estoy por ahí y eso hace que sea más creíble aún ¿por qué creen que cuál será el propósito de este reportaje? ¿cuál será el propósito de este reportaje? ¿cuál es la idea? tener cuidado con las redes sociales exacto tener cuidado con las redes sociales advertir a la gente advertir a la gente de los peligros ¿cómo dice la colombia? de los peligros de las redes sociales exacto advertir advertir a las personas de los peligros informar que uno tiene que tener cuidado con quien habla y si sigue excelente muy bien ¿cierto? como que advertir a que es un peligro sobre todo a veces porque uno no sé no están siguiendo harto en la búsqueda de seguidores hay que tener cuidado también y como que nos enseña también cómo tener porque no van no es que les estén diciendo ustedes no usen redes sociales que es peligroso sino que tengan cuidado ¿cuáles son los perfiles falsos para solamente tener seguidores? y más si no tienen fotos exacto ahí sí que hay que tener cuidado cuando no tienen fotos eso ahora vamos a ver un video que explica qué es un reportaje ¿ya? y ahí se van a dar cuenta pues cuál es un reportaje y qué es una noticia por ejemplo ¿ya? atentos leyes y bienvenidos y bienvenidos a aula de periodismo hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje acompáñenme el reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información en términos generales un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar a pesar de ello puede incluir opiniones personales del autor por este motivo tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular por lo común el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio en este género se explican acontecimientos de interés público con palabras imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible estructura del reportaje titular el título informa acerca del contenido del reportaje al igual que las noticias puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo párrafo inicial o entrada el objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos cuerpo del reportaje los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia párrafo final las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada acabar con comentarios como los que escribieron al principio estructura circular o hacer comentarios que inviten a la reflexión estructura abierta los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son realizar una clara introducción al tema que va a tratarse en caso de realizar una entrevista contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores prestar especial atención al tono de voz a los ritmos tanto al hablar como al escribir de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo ampliar lo más posible el tema a tratar desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando manifestar el punto de vista que se tiene la opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara además debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás de acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico el reportaje puede ser formal se trata de la variante más respetuosa del reportaje que no incluye opiniones y aspira a la objetividad narrativo semejante a la crónica echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector interpretativo el reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación descriptivo el periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo simplemente describiéndolo brindando características de su objeto de interés ya está ahí ya el reportaje vamos a ver dijimos que el reportaje como dice acá cuál sería la primera diferencia porque el reportaje no es lo mismo que una noticia a ver si estaban atentos la narración la narración ya muy bien cierto que es como se cuenta bien qué más podría ser otra característica qué otra característica podría ser nadie una noticia más corta exacto ya muy bien eso es sobre todo la noticia es corta es lo que pasa en el lugar en los hechos ya es como se han dado cuenta que a veces es como urgente y sale una noticia lo que está pasando ahora ya mientras que un reportaje es una noticia planificada de un tema de interés por ejemplo me puede interesar las redes sociales por ejemplo la que mostraron y yo voy a hacer una nota extensa planificada de un reportaje sobre eso ya porque si fuera una noticia sería mucho más corto ya también qué me pusieron ahí la columna me puso que empiezan con los que más llama la atención sí perfecto cierto son temáticas que llaman la atención son temas polémicos ya que existen diferentes géneros cierto ah sí mostraban al final cierto que había distintas formas de mostrar cierto el reportaje y es un género informativo eso muy bien y sobre todo es un género informativo muy bien oh que están están comunicadores qué bueno voy a sacar mi cómo se llama mi control de se dedica a buscar más contenido muy bien cierto eso sobre todo se dedica a buscar mucho contenido y por ende por eso son más extensos ya le hacen una entrevista a Juanita a Pedrito a Antonio ponen audios ponen música ponen fotos etcétera ya todo eso se puede porque ¿cómo? aquí tenemos tiene más información porque investiga a fondo muy bien sí excelente ya vamos a ver aquí un poquito que dice tres características cierto del reportaje vamos a decir cierto que es un trabajo planificado sobre un hecho de interés a diferencia de la noticia cierto que incluye pues puede incluir ah y eso eso es otra cosa ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada sobre el hecho y la opinión cierto dijimos ¿qué dijimos del hecho? ¿cómo son los hechos? el hecho y la opinión es muy importante porque es la base de todo por eso no avanzó primero fue esa clase hecho y opinión ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre un hecho y una opinión? que vimos hasta ese video de Yo Opino y la clase pasada que tuvimos en el colegio estuvimos viendo analizando cierto un texto y buscando los hechos y la opinión todos lo hicieron ¿cuál era un hecho y cuál es la opinión? el hecho está fundamentado y la opinión es como una opinión que no es para hacerte creer algo ya muy bien el hecho está fundamentado como dice el Santiago y está fundamentado sobre todo es una afirmación cierto es algo que pasó es real porque es real y pasó porque es comprobado ya nos dicen estadísticas fechas lugar etcétera y a eso se le llama objetivo esa información es objetiva porque no transmite por ejemplo sentimiento de cómo se siente estar ahí o lo que piensa el periodista ya es todo información dos puntos objetivos ya entonces como dice acá pero acá dice que el reportaje es subjetivo o sea que no es subjetivo es al contrario que querrá decir eso que sea subjetivo no es como algo real claro miren el tema puede ser real ya puede que por ejemplo o sea es real hablar de las redes sociales y del peligro de las redes sociales cierto es real todos sabemos que existe pero dice que es subjetivo porque incluye opiniones del periodista es decir por ejemplo el periodista le puede decir no a mí también me pasó me engañaron en las redes sociales o cuidado yo pienso que tal cosa ya recuerden que la opinión siempre eh eh incluye cierto la el yo sé el yo pienso es que yo creo que ya y eso es subjetivo y como dice acá puede incluir imágenes es más extenso que una noticia y cuál es el propósito del reportaje es informar sobre un hecho de interés público y que puede ser desarrollado con mucho más profundidad porque también es más larga ya la noticia siempre es más acotado es corto mientras que el reportaje se le destina más se le destina más tiempo que a una noticia ya y como se le destina más tiempo puede investigar más profundamente como decía la colomba y la antonella ya de eso eh tenía más información de eso a ver dónde está la clase eh debate reportaje 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 aquí está ahí está ya y después decíamos qué qué recursos se utiliza por ejemplo y como decíamos qué recursos se puede utilizar el reportaje utiliza imágenes ciertos fuentes dibujo fotografías gráficos etcétera ya todo ese tipo de recursos puede utilizar el el cómo se llama el reportaje que no lo utiliza la noticia porque la noticia solamente va al lugar in situ y reportea desde ahí y ahí queda la noticia ya en el reportaje se pueden utilizar múltiples también formas de encontrar evidencia eh y cuál es la estructura cierto del reportaje parte cierto con el título que es informar sobre el contenido del reportaje luego viene la entrada que es eh eh lo que va abajo del título ya porque los reportajes también pueden haber también son escritos no solo son visuales ya luego viene el cuerpo que corresponde cierto a todo el desarrollo del trabajo y finalmente como dice ahí el párrafo final incluye una conclusión ya que es muy distinto a la noticia que tiene otro formato ya alguna pregunta consulta con lo que llevamos hasta ahí no profesora excelente Joaquín ya voy a porque nos queda poquito y no quiero no si leo el texto va a quedar a medio así que voy a activar acá estas son las del segundo semestre y vamos en la unidad de medios de comunicación y el día de hoy participó la colomba por ejemplo colomba ¿cuánto es usted? Espinosa 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 Colombo Madera Espinosa 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 Colombo Espinosa una décima por la participación de Guía de la Colombo una décima por participación a la Antonella una décima al Joaquín González una décima al Joaquín Pino una décima Santiago Bueno Acá ¿Quién más participó? La Antolera La Colombo Pijamín Villegas A ver ¿Cuánto participó el Villegas? Hay harto Villegas Ahí está Oigan ¿Y alguien sabe quién tiene ese nombre en el correo que dice Kim Taichung? Porque me ha subido tarea y no sé quién es Ya Están todas las décimas de quienes participaron en el día de hoy ¿Alguien sabe quién es esa persona? Kim Taichung Profe Soy yo La Antonia González Antonia González Antonia González Antonia González ¿Y en qué cosa tenía una décima Antonia que me mandó Dice aquí Kim Jung tenía una décima en la segunda tarea y acá en la segunda tarea de algo que me manda las tareas así Acá está en la segunda tarea de la unidad de experiencias de amor esa es la décima que está ahí esa dando vuelta ya ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Yo chiquillos lo vamos a dejar hasta ahí porque para qué voy a saber leyendo el texto si nos queda muy poquito nos vamos a ver el martes de manera presencial cada vez se están viendo más al curso de ustedes recuerden que el lunes es feriado y viene Halloween el día de los muertos descansen fin de semana largo y no mueran de calor tomen harta agüita cuídense mucho chau 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 profe que le vaya bien chau chau